Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK hoy os vuelvo a traer mazo de estándar estoy empezando a coger un poquito el ritmo ya del formato estándar más que nada porque el día 15 de mayo se acerca el clasificatorio para el pro tour ya sabéis que el top 1200 mítico de cada mes tanto en construido como en limitado juega un clasificatorio bueno digamos que tiene la posibilidad de jugar ese clasificatorio para pro tour pro tour es el torneo profesional más importante de magic la denominación de esos torneos ha ido cambiando con el paso de los años fue pro tour siempre pero con la salida de magic arena pasaron a llamarlos mythic championship y esa denominación la han apartado también durante estos dos años la han usado lo de mythic championship pero ahora ya están llamando a los torneos en función de la nueva colección pues caldein championship strix haven championship y así sucesivamente no bueno pues este 15 de mayo es el clasificatorio para el siguiente champions y que creo que es el strix haven championship que no sé ni cuándo es porque tampoco estoy muy puesto no es una cosa que me obsesione pero bueno como hice top 1200 en mítico el mes pasado que llegué casi de casualidad ya no tiene ni siquiera esa intención de llegar y bueno pues estoy clasificado pues digo vamos a jugarlo el problema es que es de estándar de sabes que estándar es un formato que ahora mismo a mí no me gusta nada y por eso no estoy subiendo mazos de estándar bueno el otro día me preguntaban porque no subes mazos de estándar a youtube y digo porque porque no volverá a subir otra vez el mismo mazo de hace seis meses es que el problema de estándar es que estándar está totalmente totalmente definido por cartas de hace más de un año el trono del drain vale posaderos de extremo es que precisamente el mazo que os traigo hoy es un mazo que seguramente sea ahora mismo el mejor mazo de estándar o sea si decís cuál es el mejor mazo de estándar con el cual ahora mismo lo petaría yo en estándar y diría pues este grull magda una grull aventuras o una grull agro o como la queréis llamar de acuerdo pero que lleva una inclusión nueva bueno nueva si es que salió en caldain lo que pasa es que magda la gente se olvidó de ella la gente se dedicó a comer magdalenas pero no jugó magdalenas entonces al final magda quedó totalmente olvidada en el ostracismo y ahora resulta que se ha puesto de moda y realmente le pega un vuelco completamente completo al mazo no es la única carta que es así digamos de las nuevas porque de strixhaven este mazo lleva cero cartas literalmente cero cartas y cartas olvidadas de caldain lleva magda la forajida descarada que es una carta digo que pasó desapercibida que sí cuando vimos el spoiler de caldain dijimos ojo a lo mejor se puede hacer un mazo de enanos pero es que es cierto que magda es buena per se no necesita más enanos simplemente con que ella se gire ya pone una ficha de tesoro vale entonces ya semana extra lo puedes utilizar para meter dragones de cuarto turno por ejemplo o incluso de tercer turno este mazo es una apisonadora es rápido fuerte lo tiene todo me está encantando más cartas de caldain olvidadas carruaje de esica lo mismo es una carta que vio muy poquito juego residual y ahora de repente se está convirtiendo ya en una carta obligatoria en muchos de estos mazos por cierto otra cartaza de caldain como es centinela de los jasperas obviamente es mucho peor que unos elfos de janowar esta criatura no da maná por sí misma pero da maná acompañada acompañada de que de magda ahí está el combo puedes girar con centinela de los jasperas a la propia magda para dar maná con centinela de los jasperas y pone ya la ficha de tesoro y ahí está un poquito el combo no penséis que vas a llegar nunca a 5 fichas de tesoro es imposible o casi imposible en este mazo si con que tengas una ficha de tesoro o 2 ya juegas el dragón de cuarto turno o el carruaje de esica de tercero o una filoascua tempranera y la lías no y además el mazo lleva un montón de cartas de coste 1 o sea es muy potente o sea primer turno segundo turno tercer turno te ha llenado la mesa porque tienes también el posadero de extremo duro para la ventaja de cartas y aquí es a lo que iba el formato estándar actual está definido por esta colección por el trono del drain y sus aventuras por eso el mazo sigue siendo una cruel de aventuras ¿vale? o sea no es un mazo nuevo del todo lo que es nuevo es jugar magda ¿vale? por eso no traigo tantos mazos de estándar porque al final es traeros otra vez el mazo de bribones que ya llevamos trayendo un año aquí al canal otra vez el mazo de jorions que llevamos un año trayendo al canal los mazos monorrojos que llevamos un año trayendo al canal porque todos se basan en todo lo que lleve rojos se basa en ganar con filoascua el trono del drain todo lo que lleve azul o blanco se basa en ganar con jorion y coria es que el año pasado las colecciones fueron muy poderosas el trono del drain y coria ateros muy muy poderosas y strixhaven caldain ya bajó un poquito el nivel hace tres meses y ahora ya strixhaven ha bajado todavía más el nivel por tanto strixhaven es una colección con un nivel bajo bajo en comparación con las otras pero yo vuelvo a repetir lo he dicho muchas veces que creo que strixhaven tiene el nivel de poder que debe tener el verdadero formato estándar un estándar compensado nivelado en el cual no hay que hacer 50.000 cartas prohibidas y cosas por el estilo ¿no? bueno sigo comentando bueno el trono del drain posado del extremo duro llevamos todo el pack de aventuras cuatro caballeros de fronte roca del trono del drain que combinan muy bien con magda por cierto porque cuentan son enanos también ponen ficha de tesoro si los giras si tienes magda en mesa ¿vale? y además ganan más uno más cero si tienes magda en mesa o sea aquí tienes una pequeña sinergia entre estos enanos que está bastante bien no hay enanos buenos en estándar salvo estos dos así que no busquéis no pongáis ah venga voy a buscar más enanos no hay más enanos o sea te vienes aquí al buscador pones enano dwarf en inglés y dices y dices vaya mojones ¿qué edad hago? meto siete enanitos uff uff dices no hay enanos no hay enanos es que no los hay sí no vas a meter tórbola en este mazo que es enano también ¿no? bueno el caso es que os ahorro el tiempo ¿vale? os ahorro el trabajo no busquéis más enanos estos son los dos enanos buenos que hay lógicamente y ya está y luego seguimos con el trono del drain bestia enamoradiza un pino 5 5 por 3 que además es doble hechizo ¿de acuerdo? la primera se juega por un mana verde por tanto hace lo que os decía de tener muchos permanentes en mesa los primeros turnos para poder girarlos concentra en la hojas peras sacar ese mana extra y meter dragones muy tempraneros ¿no? o carruajes de sica tempraneros o filoas cuasas tempraneras lo mismo gigante aplastabuesos una de las mejores cartas de iba a decir de este formato estándar iba a decir prácticamente de todo magical en ahora mismo ¿no? o sea cualquier mazo con rojo lleva sus cuatro gigantes aplastabuesos casi todos los mazos con rojo primero es un buen hechizo de daño directo para poder matar cualquier cualquier criatura pequeña o incluso al rival ¿no? luego es un buen pino por 3 es un 4-3 tiene una pequeña habilidad que todo el mundo se olvida de ella que el daño no puede ser prevenido este turno hay algunas cartas que dicen se previene el daño y tal pues el gigante aplastabuesos evitaría eso y además sobre todo es aventura o sea tenemos el pack de aventuras completo para la ventaja de cartas del posadero de extremo duro por eso el mazo no dedica recursos no dedica espacios a el gran cromlech por si lo estáis preguntando el mazo apuesta por algo mucho más directo el mazo es súper lineal súper directo va a piñón fijo en busca de estos dragones y estas filoascuas y la ventaja de cartas deja de lado el cromlech para centrarse en la ventaja de cartas del pack de aventuras son 16 cartas del mazo dedicadas a aventuras por cierto las 16 cartas del trono de drain que es como digo la colección que marca el camino en estándar completamente y demos gracias que hay algo bueno que caldain yo diría que es la segunda colección de este mazo pero caldain no es una colección tampoco con un impacto súper fuerte en estándar y strixhaven prácticamente nulo y lo demuestra este mazo que ahora mismo seguramente sea el mejor mazo del formato y lleva cero literalmente cero cartas de strixhaven y es donde te dice eso es lo que te dice dónde está strixhaven en este formato está en para cuando rote estándar en septiembre pues a lo mejor el strixhaven las cartas se empiezan a jugar ya digo el año pasado las colecciones fueron muy poderosas hay que bajar el nivel ya cuando rote estándar y esas colecciones poderosas salgan de estándar tendremos un estándar mucho más compensado y más variado y divertido esperemos ¿no? por cierto Magda, Magda salió en caldain hace tres meses, hace más de tres meses y no se jugó, nunca se ha jugado y ahora de repente se ha puesto de moda con otra carta de strixhaven como es bueno con otras tantas cartas de strixhaven como es centina de hojas peras, carro ajedésica que tampoco se ha jugado ni la centina las ha jugado en estándar tampoco y el dragón sí, el dragón sí que fue la carta estrella de strixhaven digo strixhaven de caldain quería decir perdonadme y que en su momento pues se jugó desde el primer día y que ahora sigue siendo pues una de las mejores cartas del formato en estándar y en histórico se ve muy poquito es una pena pero ya veréis como al final tarde o temprano se acabará haciendo hueco el tema de las fichas de tesoro me parece que es una gran decisión de diseño por parte de wizards y strixhaven tiene un montón de fichas de tesoro gracias a cartas como magma opus que me parece una de las mejores cartas de los últimos años también y que bueno está pegando también muy fuerte en estándar y sobre todo en histórico curiosamente bueno venga va no me enrollo más como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a mágica arena y ahora pues simplemente os dejo con las partidas disfrutadlas os van a gustar me gusta mucho la centina de los jasperas a falta de elfo y a no war pues es lo que también es cierto es una buena salida esta con aceleración de maná ojo las fichas de tesoro es que este dragón del puente dorado lo ponemos en mesa en el tercer turno espérate si juego esto ahora no es que no es que esto da no nos llega lo haga como lo haga ah bueno si puedo girar magda podemos sacar maná de magda o sea podemos girar magda para sacar maná y poner la ficha de tesoro porque siempre que se gira claro 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 tenemos dragón dragón de tercer turno con esta salida Matthew John Bajo MTG ha comprado 20 cofres de la colección básica bueno Matthew madre mía que sorpresa muchísimas gracias por esos 20 cofres de la colección básica mucha suerte con ellos y Lord Sefer también no sé si incluso jugaré esta la que lo pienso el problema es que nos lo mate si nos mata alguno de estos bichos me fastidia la estrategia vamos a hacerlo igualmente y Lord Sefer muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime se agradece un montonazo primer mes bienvenido a la familia espero que sea el primer mes de muchos más te dejo de regalo un cofre de Streamluts de la colección básica como agradecimiento por esa sub en tu cuenta que ya lo tienes ahí mucha suerte con él y muchas gracias y como os decía dragón dragón de tercer turno ojo eh ojo dragón de tercer turno gaseoso no sabía que había un pedo madre mía y que jugamos la mano entera es que fijaos que es que jugamos ah esto podría haberlo hecho no esto había que hacerlo ahora es que jugamos la mano entera madre mía vaya turno vaya tercer turno este mazo hace esto siempre hey Amun Shakai por cierto que no te he dicho nada no te había visto que tal buenas noches que pasa Nin bienvenido joder que desastre soy y Havasakura también buenas noches bienvenido joder no te había visto Amun Shakai lo siento hey Cuervo bienvenido también muchas gracias por estar por ahí madre mía tercer turno dragón del puente dorado vaya salida es una de las cosas que no tiene este estándar este estándar no es tan explosivo como otros estándar quiero decir o como histórico este mazo de hecho creo que es el único que puede hacer cosas de este estilo y de hecho en esta partida volvemos a meter dragón de cuarto turno si todo sale más o menos bien ¿no? esto no suele pasar ¿no? dice cromo pues no sé si ahorrarme daños y jugar 1-1 porque Magda no quiero bloquear con ella voy a ahorrarme 3 daños vamos a meter otro 1-1 para fastidiarle el ataque al rival y como tampoco vamos a hacer dragón nunca en el tercer turno lo vamos a hacer de cuarto puedo hacer Magda en el siguiente o incluso jugar los 5-5 y pasar de la estrategia de Magda o hacerlo más adelante es que un 5-5 en mesa también duele claro Arras pregunta que cómo van esas Magdalenas bueno pues van bien van bien van tirando van para adentro nada vamos a por el dragón ¿no? el problema nada sí vamos a por el dragón vamos a por el dragón si ataca con este no vamos a bloquear siguiente turno hacemos dragón claro claro no había caído en la la gracia la gracia de la centinela con la Magda es que la centinela gira Magda que pone un tesoro y ya metes el dragón en mesa y ya estaría no bloqueamos obviamente porque prefiero tener un dragón en mesa a no tenerlo el mazo del rival el mazo del rival es un mazo de buenota pero bueno esa guinota se va a llevar un buen recibimiento con este 5-5 o sea al menos quiero decir el 5-5 aunque él haga tierra guinota dices bueno pues al menos te bloqueo al gigante ablastabuesos tenemos 16 vidas todavía y tenemos un 1-1 también para bloquear aquí a ver que saca esa guinota tiene dos atacantes los dos van a morir venga guinotazo 1 guinota vale es una por otra guinotazo 2 y justo es la que no quería ver es la que no quería ver aquí el bloqueo este hombre podríamos no bloquear espérate y si no bloqueamos ah si no bloqueamos nos mata ¿no? pegamos 5 y 4-9 y 2-11 y 1-13 y 1-14 sería el daño justo pero él pega 4 y 8 tenemos que bloquear malas noticias chavales tenemos que bloquear y si bloqueo aquí y aquí me pasaran 8 y 4-12 y no moriríamos y estaríamos un poco a ver que robamos es que tiene daño dos veces sus bichos pero así no se me muere la bestia y puede bloquear el siguiente turno otra vez estos dos son indestructibles por cierto vea va me quedo con este si robamos un 1-1 o un dragón a ver nos quedamos a 4 joder nos hemos robado 3 magdas este no puedo atacar solamente es para bloquear estamos bien podríamos estar mejor pero estamos bien pegamos de 6 pegamos de 6 tenemos mana infinito vale o sea es decir yo giro esta magda pero no pasa nada porque puedo jugar la bestia de moradiza y me sobra el mana para jugar otra magda si la jugamos y nos quedamos con la magda enderezada para tener bloqueadores y nos quedamos con esta y tenemos 4 bloqueadores para sus 3 atacantes a ver esta magda o sea esta winota va a sacar un win un winotazo así que en principio deberíamos sobrevivir pero yo también tenía que intentar atacar de alguna manera ¿no? hail blazer buenas ¿qué tal? bienvenido a ver si falla esa winota por favor que falle un poquito ha fallado ha fallado la winotita pues te bloqueo aquí te bloqueo aquí y te bloqueo aquí ¿puedo tener filoascua? si tiene filoascua hemos perdido claro entonces tampoco hay que darle muchas más vueltas ¿no? si tiene filoascua pues perdemos ¿llevará filoascua o no? al menos una copia o dos ¿los mazos de winota llevan filoascuas? yo llevaría al menos bueno seguro que llevaría tres o cuatro de hecho que narices llevaría cuatro winotas y cuatro filoascuas para que si no te sale una te salga la otra pero que tengas alguna opción de ganar ¿no? cuando rote estándard adiós winota claro lógicamente no va a ser para siempre algún día tendrá que acabarse la winota no somos letales salvo que robemos un dragón no claro no somos letales si robamos algo pues mejor ¿tendrá otra winota en mano el rival? si ataco con los dos él va a bloquear con la profesora a Magda este es un buen robo de hecho Mathieu Dios qué susto me has dado no te lo perdonaré jamás él tiene que bloquear tiene que bloquear a Magda porque no sabe si tenemos un gigante aplasta puestos en mano y podría perder simplemente por el ataque ¿no? él lo que no sabe es lo que le viene ahora que le vienen tres bichos así que en principio salvo filoascuas posiblemente ganemos la partida Mathieu vaya asustazo me acabas de pegar o sea me he quedado sordo me he muerto y Nachpet Nachopet gracias por el follow bienvenido a ver si exclamación Mathieu Mathieu pon eso en el chat si el winotazo es que no se me ocurre otra forma mejor de decirlo la verdad ¿no? tres copias llevan dice Diego Yakuza me parece lógico llevar Jesús ha vuelto al stream del váter y será cierto y será cierto además hemos ganado hemos ganado chavales podéis estar contentos hemos ganado al mazo de winota vale pues dos partidas hemos jugado con este mazo y hemos ganado las dos ya estoy contento guau 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 me la voy a quedar la mano es buena y aquí podemos arriesgar a robar tierra enderezada o no no voy a arriesgar a robar tierra enderezada el posadero de o sea si robásemos tierra enderezada podríamos hacer posadero de primero y caballero de fronte roca de segundo pero habría sido demasiado optimista claro vamos con Magda y ya veremos qué hacemos en la siguiente guau 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 Jesús la carta bugged la carta bugged está hoy Jesús animadito no hace más que gastar cartas de streamloods qué pasa Jesús cuéntanos por qué estás animado hoy pues nos hemos quedado atascadillas de tierras me vale me vale el zaque ahora que lo pienso si bloquea me vale al fin y al cabo es como si hubiésemos ganado un mana esta ficha de tesoro es como ganar un mana y él no tiene mana para pagar dos y poner un token así que si lo piensas es razonable lo que hemos hecho y si ahora jugamos el enano y robamos carta y sale tierra creo que lo hemos hecho razonable esta jugada no hemos robado tierra pero pero lo hemos intentado al menos hemos intentado progresar creo que ha sido correcto sacrificar esa Magda para buscar algo más se pone interesante la cosa vamos a robar otra vez nos quitó una filoascua al rival nos quitó antes filoascua cuando me quita cartas así que él no sabe que tenemos otra filoascua de hecho nos falta el segundo mana rojo ahora que me fijo vamos con la centinela este bicho no puede bloquear por cierto por si lo estáis pensando a ver buenas noches Miguel Sank dice nunca ha jugado Magic físico ¿cómo se hace cuando usan una carta de mirarte la mano? las dejas en la o las dejas sobre la mesa y que el rival las vea es lo más habitual o se las enseñas así generalmente las pones encima de la mesa hay gente que te las quita de la mano y tal pero lo normal sería eso dejarlas encima de la mesa para que el rival las vea o algo por el estilo tampoco tiene mucho misterio estamos muy cerquita de la filoascua podríamos hacer incluso el carruaje lo que pasa es que si hago así y ataco con estos tres puedo hacer filoascua girando estos dos tendríamos dos y uno tres si no me he equivocado si no he echado mal las cuentas podemos hacer filoascua equipamos al posadero extremo duro nos cargamos esta cosa y le pasa un montón de daño al rival ah bueno gana cuatro vidas sinceramente he hecho lo de siempre no me he leído lo que hace este bicho este bicho da más uno más uno al resto de criaturas de su mazo supongo que prácticamente todas y cuando muere gana cuatro vidas y de nuevo victoria para el mazo grul magda hoy me estoy comiendo magdalenas que da gusto están ricas están están sentándome bien ahora un vasito de leche un colacao y a dormir esta mano es mala porque no tenemos verde esta es la primera mano mala que robamos vamos a tener que hacer mulligan vale esta mano está bastante bien nos la podemos quedar y nos vamos a quitar creo que la tierra que entra la tierra que entra girada y nos quedamos las otras dos y deberían ser suficientes porque es toda maná con esto robamos cartas venga va deseadme suerte la vamos a necesitar me parece a mí no te vas a dormir ya Jesús bueno buenas noches descansa muchas gracias por haber estado por aquí la IZ Magda de Historic Black River hay una IZ Magda de Historic que me estás contando me la voy a apuntar para investigar eso que eso sí que no lo he visto luego lo voy a investigar claro es que la combinación de centinela de los jasperas con Magda es una maravilla lo mejor del mazo son las fundas del perrete mira que contento está hay gente que dice que los perros no sonríen falso yo ese perro lo veo sonreír me encanta esta interacción también la de poder jugar un nano y robar es una salida muy agresiva el rival que juega por cierto que narices es esto es una Big Red yo creo que es una Big Red el mazo del rival si robamos tierra podemos hacer Carruaje de Sika no esto no huele a Big Red bueno podría ser Big Red con estandarte heráldico no hemos robado tierra pero el siguiente turno sí que se viene Filoascua a ver si robamos tierra no seguimos sin tierra creo que es una Big Red que lleva esto que esto suelen llevar los mazos agresivos pero también es un acelerador de mana decente ya va el segundo tiene 4 y 2-6 de mana se viene Lugin en un par de turnos se viene Lugin el turno que viene 4 y 3-7 vale ¿ganamos este turno? creo que no ¿verdad? 8 se nos queda a tiro de gigante aplasta huesos creo que es victoria y bueno John Mankier John Mankier muchísimas gracias Papu ¿qué pasó acá Papu? me dice muchísimas gracias John Mankier 6 meses de suscripción de nivel 1 aquí al canal muchísimas muchísimas gracias John Mankier sabéis que la suscripción de John Mankier el cofre de streamloods él siempre lo dona a sorteo así que vamos a hacer un sorteo de un cofre de streams de la colección básica entre todos los que estáis en el directo ahora mismo ¿vale? o sea para entrar en el sorteo vamos a sortear ese cofre de streams de la colección básica de John Mankier ahora mismo entre todos los que estáis simplemente tenéis que escribir algo en el chat ¿de acuerdo? el bot detecta los que han escrito en los últimos 5 minutos y esos son los que entran en el sorteo mañana vamos a testear laboros ciclo a ver qué tal a ver qué tal se comporta en en estándar que hace mucho tiempo bueno mucho mucho tiempo que no la juego mañana la jugamos mañana vamos a dedicar el directo a bros ciclo vale va a ser importante que no nos mate la magda porque si no nos mata la magda ya podemos hacer carruaje el siguiente turno es que magda es un buen bicho más uno más cero a los otros enanos es un 2-1 por 2 pone fichas de tesoro que es un mana que puedes guardar para más adelante es que esa es la clave yo creo que nos merece la pena atacar aunque me va a bloquear y me va a matar a magda y él simplemente se descarta una carta y ya está él pierde una carta no sé si merece la pena ahora que lo pienso también puedo jugar tierra ah mira mejor vamos a hacer es también un pelín arriesgado pero me he equivocado no es que me he equivocado estaba pensando en tirar el stonda aplasta cráneos a este filo conservado y trano pero bueno ya está que bloquee si quiere me mata magda pues me la mata que se descarte una carta es carta por carta o sea no pasa nada vale se descarta otra iluminante astuta pues mira un problema menos para el futuro y metemos el carruaje de Sika que es una carta bastante buena que ya a partir del siguiente turno vamos a sacarle mucho valor y además el siguiente turno hacemos caballero de fronterroca más 2 más 0 copiamos un token jugamos el caballero de fronterroca jugamos esta tierra girada y dos turnos después ya el dragón dos turnos después de este ¿no? I am JK volví a Magic gracias a ti después de 20 años casi gracias por tus vídeos pues gracias a ti por decírmelo y por verlos y todo eso me alegro un montón esa es la mejor historia que me puede contar la gente la gente que me dice eso que dejó Magic durante años volvió y mis vídeos pues han podido ayudarle en algo eso está eso es una de las cosas que más feliz me hace y más me anima en este tipo de cosas wow es que es una burrada pega de 12 en el tercer turno madre mía nos van a ganar dos partidas seguidas mazos de estos podemos tripular el carruaje de Sika con el caballero de fronterroca es lo que voy a hacer de hecho incluso podemos dar más 2 más 0 a este token ahora que lo pienso no lo había pensado hasta ahora se descarta una tierra nos comemos 8 bajamos a 12 claro claro es buena la jugada que acabo de decir es buena idea más 2 más 0 tripulamos atacamos D4 y copiamos otra ficha y pegamos D4 el problema es las 3 vidas que tengo que pagar aquí para jugar esto pero creo que es necesario creo que es necesario que juguemos este caballero de fronterroca o sea es necesario tener esta tierra enderezada porque el siguiente turno quiero jugar al dragón y aquí vamos a ver le quedan 3 cartas en mano a ver si no le queda mucha más chicha le sigue quedando chicha si no bloqueamos perdemos así que hay que bloquear o sea el cic tiene algo seguro que dopa y nos mata nos quedan solamente 9 o sea resulta que este mazo que ha ido súper bien hemos ganado todas las partidas que hemos jugado antes contra mazos más del metajuego pierde contra mazos de probes de estos mazos de hechicería de magecraft tiene pinta de que es eso vale se descarta otra carta nos pasan 5 deberíamos empezar a pensar en bloquear ¿verdad? a lo mejor lo pensáis igual que yo ¿verdad? le queda demasiada vida vale este solo pega de 3 o sea es decir no tiene nada en mano tiene la mano vacía podríamos arriesgarnos un poquito de hecho lo vamos a hacer entonces ataco con este no solo con ese ponemos otro token y tenemos dos bloqueadores para sus tres atacantes y nos la jugamos a que no top de que algo muy bueno podemos volver a bloquear o sea en principio si no nos va nada bueno tenemos buenos bloqueos y el siguiente turno quizás con esto ganemos vale juega el enano por tanto intuyo que no tiene nada si ataca es que o sea si ataca tiene algo ¿vale? hay que pensarlo de esa manera si no ataca es que no tiene nada también puedo hacer el segundo dragón mejor incluso ¿verdad? 4 y 4 8 y 4 12 ataca o sea que tiene algo ¿qué puede tener? tenga lo que tenga es muy probable que nos gane ¿vale? vamos a bloquear así y que nos mate con la luminante astuta a ver qué es lo que tienes más uno más cero arrollar eso es lo que no nos mataría ha estado ha estado interesante la partida hemos hecho lo que hemos podido pero hemos perdido las dos únicas partidas que hemos perdido han sido contramazos de hechicería una verde blanca de hechicería y ahora una roja blanca de hechicería que son justo dos mazos que no están muy en el metajo ha tenido una tierra en mano se ha tirado el farol el rival se ha tirado el farol se ha tirado el farol y pierde claro porque pegamos 4 y 4 8 y 4 12 de hecho pegamos 12 exactos y el enano no puede bloquear así que victoria magistral no hemos perdido entonces yo estaba diciendo ah hemos perdido contra el mazo de hechicería rojo blanco pues no hemos perdido al final hemos salido victoriosos in extremis a ver Dinom me duele el corazoncito cuando dices los mazos de Jorion y sabemos que te refieres a las ultimatum asquerosum sí bueno pobre Jorion que fama ha pillado es cierto porque al final es totalmente correcto Jorion casi no pinta nada en ese mazo la estrella de ese mazo es el ultimatum que es un combo de una carta hay un mazo de estándar que juega una carta y gana es cierto que es una carta de coste 7 triple verde doble azul doble negro pero también es cierto que te la están jugando incluso de cuarto turno están jugándola incluso de cuarto turno muy absurdo a ver es muy raro que te tienen un ultimatum de cuarto pero puede ocurrir no sé vamos a vamos a pegar ya que podemos gastamos las cartas de aventuras que están aquí y ahora en cuanto las empezamos a jugar pues sale a robar carcasa y Dimir Deez muy buenas noches Dimir Deez que tal bienvenido con Pikachu ahí a tope estamos aquí testeando un poquito estándar hoy ya tocaba la baraja la grul Magdalenas no nos mató el posadero joder que rabia espero que no me mate ahora el otro uno uno este posadero nos habría dado veis es que es una carta que no puedes dejar viva él sabe que si lo deja vivo es robas cartas robas cartas y según vas robando cartas eso lleva a robar todavía más cartas claro es un círculo vicioso nos falta el doble rojo para la filo ascoa que es una Sultai la del rival es una Sultai Jorion no Sultai Ultimatum buenas Midi in Spain que tal bienvenido no disputa mística wow nos puede ganar perfectamente porque nos ha matado un bicho y nos ha contrarrestado otro se acabó la partida estos dos son oh que buen robito que buen robito aquí ya no tienes más counters baby una carta voy a robar seguro porque lo voy a tirar ya antes de atacar y todo hey Paradigma ven muy buenas como estamos que tal bienvenido no voy a jugar otro posadero porque ahora mismo no tendría sentido porque si él hace acontecimiento de extinción va a hacerlo a impar probablemente lo haría impar nos mataría a la bestia enamoradiza y el posadero nos está poniendo muy complicada la partida de este rival ahora mismo no voy a jugar el posadero porque me vuelo un removal masivo que nos mate todo ahora mismo así que voy a intentar ser un poco más precavido cultivar vale chachi nos falta el segundo mana rojo si tuviésemos la segunda montaña ganábamos con Firo Vascua porque me imagino que él no tiene nada o sea puede tener algo pero ha tirado ya dos removals se gira para el Valky que nos quita el posadero lástima aunque el posadero ese posadero no iba a hacer mucho no he querido jugarlo para no ponerle en bandeja buen robo buen robo recuperamos el posadero y yo creo que a estas alturas ya lo jugamos tiene 6 de mana es posible que nos tire el ultimatum a continuación el rival voy a meter el posadero ya da igual ya fueron los tú de river seguramente haga tierra ultimatum y nos gane porque es un combo de una carta no, un combo ya me entendéis lo digo de forma irónica no es un combo pero es una win condition o sea es jugar una carta y ganar veredicto era justo lo que me estaba temiendo por eso por este veredicto no quise jugar por ese veredicto no quise jugar antes el posadero y ahora lo he jugado he sido tonto al jugarlo he sido tonto al jugar este posadero el segundo porque sabía sabía que tenía el veredicto en cuanto robemos tierra eso está claro tierra por favor tierra roja montaña tiene que ser que mal lo he hecho lo he hecho yo mal así es culpa mía ha sido culpa mía en lugar de haber jugado el posadero en lugar de haber guardado el posadero en mano habríamos jugado el posadero y el gigante habríamos robado carta y si lo de la tierra roja también vale ocho tierras tiene ya el rival el triple verde doble azul doble negro ya lo tenía antes o sea el ultimátum si lo tiene es porque lo ha robado ahora venga dame una montañita dame una montaña está uy si hace esto en su turno es porque no tiene nada no tiene nada ahora mismo contra esto lo malo es que en cuanto te mate el 1-1 pues ya está esto no vale para nada la bella y la bestia la bestia enamoradiza me hace mucha gracia porque nos matará el 1-1 supongo es lo más no sé si es lo más seguro pero la verdad daba igual algún día tenía que llegar esta montaña victoriosa que en la bestia la bella y la bestia hablo de la película de disney se tiran toda la película diciendo que la belleza está en el interior que el exterior no importa vale pero cuando la película acaba o sea toda la toda la película y toda la historia va de que la bestia no quiere seguir siendo un monstruo horrible y feo y si si la rosa se le cae el último pétalo y él sigue siendo un monstruo lo será para siempre a pesar de que él es buena persona y lo importante está en el interior en la película de la bella y la bestia lo que te cuentan al final es que lo importante es que acabe la peli y que los dos sean guapos y se quieran mucho pero siendo guapos porque cuando se quieren siendo feos algo no funciona bien y se tiran toda la película luchando por dejar de ser feo me gusta me está gustando este mazo muchísimo veis turno 1 turno 1 bueno esto no vas a hacerlo de turno 1 pero es coste 1 me gusta me está gustando muchísimo este mazo me está gustando muchísimo ya os lo decía hey Fasen buenas acabo de destruir tu infancia Dinom pues me está encantando el mazo me está gustando mucho mucho no me recuerda al estándar rancio que nos encontramos más habitualmente hoy en día Lurrus o sea será un mazo de bribones creo que meterle tres bichos en el turno dos a bribones en general siempre es bueno vale ha jugado isla tenemos dos cartas en el cementerio si el carruaje entra yo creo que ya con el carruaje no va a poder vamos a pagar tres vidas vamos a meter el carruaje en mesa y voy a atacar con el caballero en principio no debería poder contrarestar el carruaje efectivamente ahí está el carruaje ya no va a poder con el carruaje voy a atacar con el caballero no he querido atacar con el 1-1 por una razón porque a lo mejor o sea el intercambio con la sicaria él no lo iba a aceptar vale pero si en mano tiene el otro el 3-1 flash que vuela y tal me bloqueaba el 1-1 y me lo mataba sin más por eso lo he hecho así y no me bloquea la peli de campeones dice Kren también a mí no me gustan ese tipo de películas porque el mensaje real que transmiten veis como tenía el ladrón el ladrón sagaz planeador por eso no he querido atacar con el 1-1 y he preferido atacar con el 3-1 aún a riesgo de que me bloquease con su 1-1 a ver que eso siempre pasa eso el feo que tiene derecho a ser amado sin importar su físico pero el amor de su vida es todo un monumento sí siempre he estado muy muy hipócrita en ese tipo de películas no nos puede parar o sea no puede el carruaje de ese bueno tenemos en el cementerio 7 cartas este tiene toque mortal pero ya dejamos la mesa llena de bichos incluso ataca con este ladrón que no debería haber atacado yo creo en mi humilde opinión tripulamos atacamos con los bichos grandes que bloquee lo que quiera me mata el carruaje me da igual el carruaje ya ha hecho su trabajo espérate espérate y si le matamos la sicaria es que no estaba muy atento a mi mano y no había visto que tenía un gigante aplastabuesos os lo juro estaba leyendo el chat lo de lo de ser amado y tal la belleza y tal por fuera por dentro ese tipo de cosas no me había fijado que había robado un gigante aplastabuesos le puedo matar el 4-2 vaya salidas es que esto y esto ya lo teníamos antes de que sale ese Strixhaven este mazo lleva cero cartas de Strixhaven vamos a recapitularlo este mazo lleva cero cartas de Strixhaven esto hace tres meses se podía hacer y a nadie a nadie se le ocurrió meter centinela de los jasperas combinada con Magda y meterle Caballero de Fronterroca meterle Carruaje de Sica los Dragones y Filoascuas a nadie se le ocurrió demostrarlo tres o cuatro meses en descubrir que este mazo era posible y ahora que ya hemos descubierto que es posible pues sale todo el mundo a jugarlo pero hemos tardado tres meses lleva cero cartas de Strixhaven porque como os digo la gracia de este mazo la potencia que tiene yo creo en mi opinión es que tiene un montón de jugadas de coste 1 que ningún otro mazo de estándar tiene el que más se acerca es precisamente Bribones Bribones es el otro mazo que tiene muchas jugadas de coste 1 y de coste 2 por eso es tan bueno por el tempo el tempo por cierto tengo un vídeo dedicado al tempo si queréis buscarlo por youtube poned tempo Magiblocktk y ahí está explicado exactamente lo que es el tempo porque es un concepto complejo esta mano está bastante bien es lo que os decía turno 1 coste 1 turno 2 queda maná total que lo juegas todo enseguida que hay que jugar para subir el nivel de clasificación pregunta Gersox a ver cualquier mazo que sea competitivo y que juegues bien yo creo que no hay un mazo concreto que digas es este el mazo que tienes que jugar yo creo que si juegas prácticamente cualquier mazo que no sea muy malo que sea de los tiers que sea conocido bueno no tiene por qué ser conocido pero que sea equiparable un tier 1 un tier 2 si lo juegas bien y te gusta puedes llegar a mítico con él yo creo si bloquea me da igual nos bloquea Magda Magda por Magda me vale me vale porque como tenemos otra vale vamos a pedir un segundo un segundo mana rojo para la filoascua más adelante él también tenía otra Magda esa es la razón entonces ya que digo cualquier mazo que esté en el metajuego que sea bueno que sea competitivo tier 1 tier 2 de lo que solemos entender por lo que es un tier 1 tier 2 o un mazo que no esté en el metajuego pero que a ti te guste y se te ve bien ya me entendéis al fin y al cabo el que ha puesto las fichas de tesoro soy yo y él no porque él ha bloqueado podemos hacer incluso filoascua ahora que me doy cuenta el problema de la filoascua ahora es que si tiene un gigante aplastabuesos me va a matar Magda pero lo vamos a hacer igualmente la filoascua ya en mesa a lo mejor incluso se rinde no me sorprendería que se rindiese digo a lo mejor se rinde se rindió es que él ha jugado es que aquí hemos ganado porque hemos salido nosotros o sea es decir él ha salido de Magda Magda y nosotros hemos salido de Magda Magda pero como salíamos nosotros nosotros sí hemos podido atacar y entonces sí hemos podido poner dos fichas de tesoro que él no o sea íbamos muy por delante en maná de hecho teníamos cinco de maná ahora y él tenía tres ey neider gracias por ese follow bienvenido entonces claro está filoascua matando su Magda otra vez y la mía no la mía queda viva me imagino que no tenía gigante aplastabuesos en mano porque si tiene gigante aplastabuesos me mata Magda y todo queda queda más o menos normal queda más o menos como antes y aquí nosotros no íbamos a hacer follow up a esta Magda yo ya no iba a jugar nada más pero sí es cierto que el siguiente turno jugábamos un 5-5 también sí el problema de la salida de Magic y no tiene solución ya os digo un día estuvimos hablando sobre este tema aquí en el directo y es que no puede tener solución porque el juego nació en el año 1993 es un problema del cual son conscientes desde que nació el juego en 1993 y me imagino que toda la gente que trabaja ahí pues todas las mañanas cuando se levanta hasta que se acuesta me imagino que estará pensando en resolver problemas o mejorar el juego y nunca lo han conseguido mejorar me imagino que habrán propuesto mil ideas las habrán testeado probado etcétera y ninguna ha cuajado o si no han cuajado será porque no son buenas otra vez saliendo nosotros esta salida muy difícil de frenar esta salida casi para cualquier mazo por velocidad y por agresividad aquí él va a bloquear porque yo voy con la yo voy con la posición agresiva hey Chris gracias por el follow bienvenido es decir como he salido yo él está siempre va a ir siempre un turno por detrás va a ir contra la pared entonces él va a jugar el 5-5 para defender al perder yo el 1-1 mi 5-5 no podrá atacar o al menos esa es la idea pero también tenemos el posadero si hace montaña gigante aplasta huesos que no lo hace porque no tiene rojo todavía nosotros tampoco podemos matar esta élite antes nos la lió pero tenemos filoascua y robamos cartas extras con el posadero si no mata este posadero o sea es decir si podemos atacar con la bestia enamoradiza y no tiene un counter o algo así ya hemos ganado creo que se ha caotascado en dos tierras además no me voy a hacer filoascua este turno es que no sé que tiene él sería demasiado arriesgado ¿no? ahí está nos sube el posadero a la mano y Soumacid gracias por el follow pensaba que ya seguirías al canal porque siempre estás por aquí yo creo que lo más inteligente sería jugar el carruaje ahora y el siguiente turno metemos el posadero en mesa ojo a este bicho nada pero mientras tengamos filoascua y además que él está atascado en dos tierras ¿no? Ey Soumacid es tu cumpleaños pues enhorabuena muchas felicidades Tokerau parece que te seguía de antes de sigo te sigo de nuevo ¿cómo? ¿cómo? ese mensaje es muy raro no lo entiendo bien del todo vamos con el posadero vamos a ver si el rival nos deja atacar si nos deja atacar sabe que ha perdido me imagino a lo mejor no hago la filoascua es que me estoy oliendo aquí huele a podrido aquí voy a dejar que él haga lo que tenga que hacer y si hace algo entonces hacemos filoascua ahora hacemos filoascua a ver puede que tenga un Anshamon game over pensé que a lo mejor tenía el Anshamon este por un mana azul podría tenerlo el Anshamon ese por un azul que sube criatura al encantamiento del rival podría haberlo tenido encajaría en un mazo de estos de hechizos al fin y al cabo es una Simic o Temur Simic o Temur Temur spells puede ser lleva rojo aún no sabemos si lleva rojo pero ya ha perdido claro obviamente ya ha perdido obviamente porque yo aquí pago tres vidas equipamos bueno activamos mejor dicho esta cosa equipamos a nuestro 5-5 atragamos con todo con todo hasta con el posadero y además tenemos dos bueno un caballero de fronteroca de estos que podemos jugar ahora mismo ah claro no somos letales le metemos ahí más dos más cero que no me lo suba la mano o algo que puede tener por un mana verde rojo o azul el rival velo de piel de serpiente para ti todo pues ya estaría me está me está encantando este mazo es el mazo que voy a jugar en el clasificatorio seguro súper potente esta gruel agresiva es súper potente y atracadora me está gustando muchísimo hemos subido hasta platino 2 con 4 puntos y estábamos donde estábamos estábamos en el pozo hemos subido dos rangos enteros yo creo que estábamos en platino 4 o platino 3 con un punto o cero puntos o algo por el estilo bueno pues ya habéis visto de lo que es capaz este mazo de atracos absurdos loquísimos incluso metiendo dragones de tercer turno lo que me gusta del mazo es que me está encantando creo que es el mazo del formato creo que es el mazo que más se adecua a mi estilo de juego que es siempre tener opciones baratas en mano siempre poder jugar muchas cosas meterle digamos velocidad al asunto en ese sentido me parece brutal y luego tiene una pegada tremenda carruajes de esica dragón del puente dorado filoascuas tiene ventaja de cartas es estable en cuanto a base de maná debido a solamente a esos dos colores que lleva los tesoros ayudan a mejorar la base de maná porque el tesoro da maná de cualquier color la centinela da maná de cualquier color no sé me ha encantado como habéis visto me lo he pasado genial durante las partidas hemos pegado paliza tras paliza tras paliza prácticamente todo lo que nos ha puesto por delante y es el mazo que ya lo tengo decido no hay otro mazo en estándar que pueda adecuarse tanto a mi estilo de juego y a lo que yo busco en un mazo que es eso que si es un mazo agresivo tenga esa pegada imparable y esas salidas arrolladoras así que es el mazo que seguramente jugar en el clasificatorio así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y Gracias por ver el video.